Este martes, en Onda Cero, Puerto Llano, Julián Camacho entrevistó a cuatro portavoces del consistorio del Ayuntamiento de Puerto Llano tras el pleno celebrado el pasado jueves y que, ya saben, fue emitido en directo por IMAS Televisión. En una de esas entrevistas realizadas a la portavoz del Partido Socialista de Puerto Llano, Noelia Caballero, esta última anunció que este miércoles Puerto Llano recibirá en Toledo el sello de UNICEF de Puerto Llano, amiga de la infancia. Pues podemos hablar de esa ciudad amiga de la infancia que va a ser Puerto Llano, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya renovamos hace unos meses el sello de ciudad amiga de la infancia, de lo cual estamos muy orgullosos. Hemos mejorado en estos últimos tiempos. El año pasado, bueno, con el tema de la pandemia, hemos tenido que hacerlo de forma virtual, pero recuperamos el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, en el que muchísimos niños y niñas y adolescentes de nuestra ciudad han estado participando. Hicimos una, bueno, una licitación para dinamizar ese Consejo de Infancia y, de nuevo, estamos poniendo en marcha con el nuevo curso la recuperación en los nuevos nombramientos de los miembros que van a formar parte. Y, bueno, pues nos reconocen que Puerto Llano tiene unas infraestructuras y unos servicios fantásticos, que es una de nuestras fortalezas como ciudad en pro de la infancia y la adolescencia y vamos a seguir fomentando la participación. De hecho, los niños también han formado parte de un proceso participativo para el plan de espacios para la convivencia, de parques, espacios para la convivencia. Tuvieron tres sesiones y pudieron ellos decir qué necesidades tenían, qué les gustaba, qué preferían, en qué espacios y qué necesidades tenían y comprendieron también con las charlas lo que se podía, lo que no se podía hacer y, entonces, todo ese tipo de cosas se ha tenido en cuenta.